... Empresas Polar, la principal empresa productora privada de Venezuela, ha sido objeto de saqueos en cuatro de sus bodegas. Los hechos se registraron en Maracaibo, Estado Zulia. Imágenes difundidas por redes sociales dan cuenta de cómo decenas de personas asaltan un galpón ante la mirada de varios efectivos de la Guardia Nacional. Por medio de un comunicado, la Polar ha afirmado que el asalto a sus instalaciones ha dejado millonares pérdidas. En las cuatro instalaciones, las pérdidas calculadas hasta el momento ascienden a más de 18.600 millones de bolívares. Se suma también el riesgo de inseguridad al entrar a nuestras agencias y plantas en tales condiciones, debido a la existencia de productos inflamables. Hasta el momento no se ha reportado ningún daño físico a nuestros trabajadores, quienes han demostrado su interés y compromiso ante esta lamentable circunstancia. La situación actual que enfrentamos en el país no justifica este tipo de acciones que terminan perjudicando grave y directamente a las poblaciones cercanas a nuestras instalaciones. La disposición de los productos que aquí elaboramos va destinada para servir a esas poblaciones en primer lugar, al tiempo que también se afectan muchas fuentes de trabajo para la región.